En la primera, el palo le dijo que no. En la segunda, mató a Don Ileira. Universitario le gana a Vallejo 2-0. Es un regalito de ciclo. Es un arquero que abajo los tres palos es seguro, sin embargo no sale. Ahí está el primer toque de Neira. El rebote, le queda incómodo, no tiene reacción el arquero. Y sin embargo, Don Ileira que va a buscar la pelota, la puntea, solo con el arco en 1-0. Ya se había comido otro y ahora en la segunda oportunidad abrió el marcador a favor de la U. 14 minutos y la U gana 1-0.